Saludos gente de Youtube, en este tutorial de Photoshop, les enseñare como hacer un efecto de doble exposición como el que esta de fondo. Los materiales utilizados están en la descripción del video. Bueno empecemos con el tutorial. Primero vamos a archivo y cliqueamos en abrir. Ahora buscamos la foto que vamos a utilizar, y damos doble clic sobre dicha foto. Muy bien, ahora la desbloqueamos para que sea mas facil de manipular. Ahora le vamos a eliminar el fondo de la siguiente manera. Primero seleccionamos la herramienta de selección rápida. Y empezamos a seleccionar el cuerpo de la siguiente manera. Muy bien, ahora cliqueamos en perfeccionar bordes. Se les abrirá una ventana como esta, y palomeamos radio inteligente. Y repasamos los bordes que tengan errores. En enviar lo ponemos en nueva capa. Y cliqueamos en ok. Muy bien, ahora vamos a imagen, ajustes, y cliqueamos en blanco y negro. Ahora cliqueamos en ok. Ahora presionamos control más L, para que nos aparezca la ventana de niveles. Y colocamos las flechas de la siguiente manera. Y cliqueamos en ok. Ahora duplicamos la capa haciendo clic derecho sobre ella. Y cliqueamos en duplicar capa. Muy bien, ahora vamos a esta parte de aquí. Y cliqueamos en superposición de degradados. En modo de fusión lo cambiamos a multiplicar. Cliqueamos en degradado. Seleccionamos este de aquí. Este degradado viene por defecto en Photoshop. Y cliqueamos en ok. En ángulo lo ponemos en menos 180. En escala en 40%. Y cliqueamos en ok. Muy bien, ahora creamos una máscara de capa en esta parte de aquí. Ahora seleccionamos la herramienta pincel. En esta parte escogemos el siguiente pincel. Asegúrense que estas dos opciones estén en 100%. Y presionamos Enter. Ponemos el color negro como frontal. Y repasamos las partes del cuerpo visibles para aclararlas un poco. Muy bien, ahora seleccionamos la capa de la foto. Y creamos una capa nueva en esta parte de aquí. Ahora vamos a edición. Y cliqueamos en rellenar. En usar lo ponemos en blanco. Y cliqueamos en ok. Ahora vamos a abrir la imagen con la que haremos el efecto. Para eso vamos a archivo, y cliqueamos en abrir. Buscamos la imagen donde la tengamos guardada y le damos doble clic. La desbloqueamos para que sea más fácil de manipular. Ahora seleccionamos la herramienta pincel. Y empezamos a borrar el cielo de la siguiente manera. Ustedes lo hacen más despacio, yo lo hago de esa manera porque no quiero que el video sea muy largo. Muy bien, ahora seleccionamos la herramienta mover, y la arrastramos hacia la foto. Ahora la colocamos encima de todas las capas. Y presionamos control más T, para transformación libre. Y la hacemos más pequeña de la siguiente manera. Y cliqueamos esta palomita para validar los cambios. Ahora vamos a edición. Transformar. Y cliqueamos en rotar 90 grados. Ahora presionamos control más T, nuevamente para transformación libre. Y le bajamos la opacidad a 61%. Y centramos la imagen de la siguiente manera. Presionamos la palomita para validar los cambios. Y le subimos la opacidad al 100%. Ahora creamos una máscara de capa. Seleccionamos la herramienta pincel. Con el color negro como frontal, empezamos a pintar de la siguiente manera. Ustedes lo hacen más despacio, yo lo hago así de rápido porque no quiero que el video sea muy largo. Ahora seleccionamos la herramienta mover. Y la colocamos de la siguiente manera. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así suscríbanse que estaré subiendo más tutoriales de Photoshop. Y si quieren algún tutorial de Photoshop en especial, solo déjenlo en los comentarios, y con gusto se los haré. Recuerden seguirme en Instagram, como MCPipo16, y suscríbanse en el botón rojo que está debajo de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!